¿Quieres pelea? Me enfrentaré al oponente misterioso en la arena. Skura dijo que recibirá vítores incluso de los dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Siéntelo! Todo lo que he sido se reduce a este momento. La guerra. Mi época en la arena. Mi hija Anaya. Y tú, tú, mis tíos. ¿Por qué haces esto? Porque ahora lo sé. Gracias a ti, sé cómo vivir de nuevo. ¿Qué hay de Anaya? Piensa en ella, Skura. Llevo pensando en ella a diario desde que nació. Y ahora más que nunca. Tienes que volver a pensarlo bien. No sabes lo que haces. Sé exactamente lo que hago. Vas a tener que luchar contra mí, mis tíos. No dudaré en matarte si me dejas. No, no voy a luchar, amigo. Me niego. Entonces eliges la muerte, mis tíos. ¡Malakia! Tienes que ir reconciliados. ¡Mierda! 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 Nada mal para un anciano, eh! ¡Mierda! 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 ¿Cómo se te ocurre venir a enfrentarte a mí? ¿Qué pasa con Anaya, tu hija? Anaya ya no está. Lleva nueve años muerta. ¿Y cuándo dijiste que volverías a verla? Me daba miedo que viera en lo que me había convertido en un viejo inútil. Pero me has demostrado que aún me queda un modo de presentarme ante ella con orgullo. ¿Cómo era? Estaría orgullosa. Como yo. Le hablaré de la nueva heroína de la arena. De una guerrera honorable. Gracias, amiga. Ya en paz, ¿verdad? Es lo que todos esperamos ganarnos. Paz y respeto. ¿Cómo nos lo ganamos? La paz y el respeto. Al marcharnos, nuestras obras hablan por sí mismas. Nos definen a nosotros y nuestro legado. Lo que importa es el recuerdo que dejamos. ¿Cómo recordarás, Ascura? Lo recordaré como era en realidad. Un héroe de la arena. Y un amigo. El público es incansable, mis dios. ¿Quieres volver a la arena conmigo? Vamos. Vamos. Gracias. Gracias.